Compá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola ¿Cómo baila? Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos veas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y los puros de agua armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Concentorita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Y a mí me gusta No soy un vato que tiene varo 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 No soy un vato que tiene varo